bueno después de nuestro día de shopping que la verdad compramos como podrás ver de todo queríamos mostrarles un poco todo lo que compramos y contarles los precios que la verdad son ridículos pero ridículos les voy a empezar mostrando todo lo que compramos de forever que la verdad está espectacular esto me lo compré todo para mí es todo de hombre así que vamos a arrancar por acá después le vamos a mostrar también todo lo que compró luna que está buenísimo esta remera manga larga es tipo el hallazgo la pague 1990 pesos chilenos no se llega a ver forever manga larga lo que son más o menos dos dólares para que se den una idea la verdad una locura después conseguí este este uso hermoso también todo negro como me gusta está buenísimo más para el invierno que está ahora que está haciendo un frío en Buenos Aires que no se puede estar de forever estaba 19 mil 990 que es algo así como 20 dólares para redondear y yo lo terminé pagando 14 dólares porque tenía un descuento así que me quedó súper 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 barato y después por último me compré este pantaloncito y un jean re lindo así negro como todos los cursos o también de forever que en la etiqueta estaba primero 29 mil pesos chilenos sea 29 dólares voy a hablar directamente en dólares porque me parece más fácil estaba 29 dólares lo bajaron a 14 y yo lo terminé pagando 7 dólares con 50 porque estaba con un súper 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 descuento la verdad que estar lindo así con roturas como me gusta usarlos a mí así que para mí re valió la pena este y eso esto lo compramos en forever por lo menos de hombre para mí compramos eso bueno ahora le vamos a mostrar lo que compré yo en forever yo me compré esta remera que es una remera lisa gris y la pagamos dos mil 490 algo así como dos dólares y medio más o menos la verdad que la tela fantástica y a ese precio no existe después compramos un pijama que que venía todo el conjunto así y salió tres mil 990 algo casi como cuatro dólares todo el conjunto de pijama después compré una camisa que es como de lino que está re linda y la verdad que increíble y salió 5 mil 990 nada más una tela espléndida algo de 6 dólares y después por último en forever compramos este abuso que tiene mangas así como en globo es un suéter que es de re linda calidad también 5 mil 990 que es algo de 6 dólares y eso fue todo lo que compré yo en forever ahora les voy a contar el hallazgo del año pero el hallazgo del año yo estaba buscando unas zapatillas de deportivas o para caminar unas que ha hecho hace un rato largo 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 y no saben lo que encontré miren lo que son estas zapatillas tan espectaculares no hay con qué darles y miren lo que las pague pero una locura una locura 19 mil 995 pesos que es algo así como 20 dólares podríamos decir estaban rebajadas de 40 y antes de eso rebajadas de 60 o sea es una locura pero una locura lo cómodas que son aparte y tienen memoria o sea son lo mejor que hay para caminar y para andar espectaculares la compra del año sin duda bueno ahora vamos a pasar a mostrar lo que yo me compré en la parís yo conseguí estos borcegos que tienen encierra el color es re lindo y estaban 12 dólares nada más encima son súper cómodos y literal cuando vimos el precio ni lo pensaban porque no lo podíamos creer ninguno de los dos así que esta fue la primer compra después yo compré este buzo para regalarle a mi hermana por el cumpleaños que le encantan todos los buzos así que son oversize y éste estaba también 10 dólares nada más después conseguimos estas que son lo mejor tienen un tremendo estampado atrás y el precio 10 dólares cada una de estas camperas de jean que les vamos a mostrar esta es una que es de marvel y después la otra que conseguimos que también está muy de moda ahora es la stranger things literal no podemos creer o sea la calidad de jean es buenísima y a ese precio no existe después dentro de lo que es la parís también estaba la marca de american eagle que es donde conseguí este hermoso mom nada más que por 15 dólares el color es re lindo mal tiene acá atrás la marca todo y literal no no podíamos dejar pasar esa oportunidad ni nos lo probamos porque estaba cerrando el shopping y está que también de la misma marca american eagle una remera lisa pero ésta estaba algo de 3 dólares muy muy barato la verdad conseguimos re buenos precios y nos salimos muy contentos hoy bueno y ahora vamos a pasar a mostrar esto que también estaban en súper oferta los labiales en mac que compramos los tres por algo de 25 dólares todos así colores que se usan ahora en distintos tonos y la verdad es que cada uno más o menos en eeuu te vale no sé como 15 y acá conseguimos los tres por 24 bueno y ahora vamos a mostrar esto que fue el verdadero ofertón que fue en knicks que compramos un corrector ojeras un primer para corrector ojeras y este que es un labial como metalizado el corrector no salió casi 10 dólares más o menos lo que está afuera pero la realidad es que allá en argentina esa marca no está después este que este si estaba súper buen precio el primer que estaba tres mil pesos chilenos o sea tres dólares no existe ese precio y este que no lo van a poder querer literalmente un dólar y medio el labial o sea un dólar y medio no existe pero yo creo que ni yendo arroz en eeuu súper buenos precios y knicks es re buena calidad bueno yo para cerrar un poco lo que les estábamos mostrando esta es toda la cantidad de ropa que compramos incluyendo los borsegos de luna y las zapatillas que me compré yo todo esto gastamos 160 dólares nada más que 160 dólares en buenos aires si uno va a una marca estilo levis o alguna por el estilo creo que ser una campera de jean como esta puede estar cerca de los 120 130 dólares así que la verdad haber comprado todo esto con 160 dólares me parece que tiene el sello de aprobación pero sin lugar a dudas chile es un muy buen lugar para venir y comprarse ropa para renovar el placar para comprarse todo lo que uno le haga falta y obviamente para buscar las cosas que uno por ejemplo como estas bellezas no se puede comprar en buenos aires bastante realmente caras entonces aprovechar y venir a comprar acá y 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